Capítulo 7 Residencia Youdou, varios días después ya habían pasado algunos días desde que Issei liberó a Rías Gremor y de su compromiso con Ryselfenex y el que se supiera que pertenece a una familia de guerreros importante. Algo curioso es que desde ese día, no se sabía nada de la pelirroja ni de su séquito que fueron llevados de regreso al inframundo por los que parecían ser la madre y hermano mayor de ella. Aunque esto no le importó en lo más mínimo a Issei ni a la misma Segwaira, bueno era natural que no les importará después de todo lo que les hizo pasar a ambos. Ahora ambos en este momento se encontraban viendo la televisión, viendo una película de terror, mientras están sentados en el sofá de la sala y estando muy cerca uno del otro, además de que usaban pijamas. Algo curioso es que desde que Issei defendió el orgullo de la rubia, ella voluntariamente se acercaba a él pero sin decir nada, además de que recargaba su cabeza en su hombro. Issei, musitó la rubia sin dejar de ver la película, dame palomitas, mientras abre la boca esperando a ser alimentada. Otro curiosidad, desde que Issei la defendió, ella prácticamente obliga a Issei a que la consienta, cosa que él no se niega a hacer. Issei en ese momento puso unas cuantas palomitas en la boca de la rubia que inmediatamente comenzó a masticar. ¿Deseas otra cosa Seekchan Senpai? Dame un masaje, ¿segura? Si te lo doy, no podrás prestar atención a la película, dije que me dieras un masaje, no tu opinión. Está bien, solo no te enojes. Issei inmediatamente puso sus manos sobre los hombros de la rubia y procedió a masajear suavemente, tocando los puntos más rígidos de la rubia para relajarlos y así aliviar su estrés. ¿Qué tal cómo se siente? MMMM, no eres muy bueno, pero tampoco se siente tan mal, jejeje, me alegra saber que te gusta mi masaje, oye, no estés diciendo cosas que no son ciertas y muchos menos cambies lo que dije, si no quieres que, BZZZBZZZZBZZZZ. Pero no pudo terminar de hablar ya que el celular del castaño comenzó a vibrar repentinamente. Una llamada, dijo el castaño viendo su celular, Seekchan ¿podrías esperar para insultarme? Es que Sagi me está llamando, para contestar el celular, prefiere contestar la llamada de ese idiota que hablar conmigo? Se cuestionó mentalmente, es un maldito. Si, estaremos ahí en unos minutos. Y se inmediatamente colgó y pasó a mirar a la rubia que no se veía nada contenta, ¿pasa algo Seekchan Senpai? Nada, respondió en un tono inconforme y volteando la mirada, mientras infla las mejillas en señal de disgusto, ¿de verdad? Entonces ¿por qué no me miras? Porque simplemente no quiero ver tu horrendo rostro. Ah, está bien, si tú lo dices, respondió el castaño algo dudoso, hablando de otra cosa, necesitó que te alistes lo más rápido que puedas, vamos a salir, ¿salir? Pero es nuestro día de descanso y además hoy estará un maratón de Gundam, lo sé, pero Sagi me pidió que fuera a ayudarle en su trabajo en Akiyabara, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pues mientras más manos haya para ayudar, acabaremos más rápido. Estás loco si crees que voy a ir a ayudar a alguien que apenas conozco. Vamos Seekchan Senpai, solo será un par de horas, además será un trabajo muy sencillo, solo vamos a repartir unos cuantos volantes para promocionar la nueva figura de Darlin'un de Flaxx que saldrá en unos días, jajaja. Ni muerta haría un trabajo tan denigrante como el repartir volán. Tienda Akiyabara, momentos después, por favor pase a Akiyabara a ver nuestros juguetes y también para que pueda apartar su figura de cero tú o que saldrá en unos días, decía Seekwire en un tono que carecía de emociones, además de que estaba vestida con un traje de maiz negro con delantal blanco, aunque la falda le llegaba arriba de las rodillas y sus piernas estaban adornadas por unas medias negras que le daban un toque a algo atrevido, añadiendo que el escote del traje estaba demasiado ajustado para sus enormes pechos que parecía estaban a punto de desparramarse, estos atraían la mirada de muchos varones que acercaban para tomarle fotos, pero se retiraban inmediatamente al ver que la rupia les daba una mirada asesina. Maldito Youdou y Seikun, te odio por hacerme pasar esta vergüenza. Te ves tan adorable Seekchan Senpai, expresó cierto castaño que vestía el uniforme de la juguetería, GRRR, en serio quieres morir Youdou y Seikun, está bien en cuanto termine esta humillación que me estás haciendo pasar, haré que conozcas a tu creador. Amenazó mientras libera su aura, tranquila Seekchan Senpai, no es necesario que te pongas de ese humor solo porque estamos ayudando a Sagi con su trabajo, no me enoja el que tengamos que ayudar al idiota de tu amigo, lo que en enoja es que me obligaste a usar este estúpido disfraz de Mike para repartir volantes. Espetó la rubia, no te quejes, te ves hermosa vestida de esa manera, comentó Issei como si no nada, haciendo que se sonrojara Seekwaira, además ya casi terminamos con el trabajo, aunque no he visto a Sagi desde que te dio el uniforme de Maid. Te tienes razón, no he visto al inútil de tu amigo desde hace un rato, lo más seguro que se largó a descansar para que nosotros hiciéramos su trabajo por él, no lo creo Seekchan Senpai, pero ¿a dónde se habrá ido? Ambos adolescentes comenzaron a buscar al rubio con la mirada para encontrarlo en ese momento, pero, eso fue muy grosero Seekwaira Senpai, yo jamás le haría algo tan malo a mis amigos como el dejarles hacer mi trabajo, exclamó cierta voz en desacuerdo para que en ese momento ambos voltearan a la derecha y vieran a Sagi que estaba acompañado de una chica que se escondía detrás de él, Sagi, pronunció el castaño, ¿a dónde rayos te fuiste? Pensé que nos habías abandonado para que hiciéramos tu trabajo, como le dije a Seekwaira Senpai, yo jamás le haría eso a mis amigos y sobre a dónde fui, bueno fui a repartir volantes un poco lejos de aquí, pero no lo hice solo, ella me ayudó, Sagi intentó moverse a la derecha para mostrar a la persona que le había ayudado, pero ésta seguía cubriéndose detrás del rubio. Kaichou no te escondas detrás de mí, si lo haces no podrás saludar a ese Iseekwaira Senpai, idiota, no les digas quién soy. Bufo Sona, ¿eh, Kaichou está aquí? ¿Por qué te escondes Sona? Preguntó la rubia sin recibir respuesta. En ese momento Seekwaira camino hacia el lado de Sagi y lentamente asomó la cabeza, para comprobar que Sona Citri se encontraba detrás del rubio, sujetando fuertemente su camisa y pegaba su rostro a su espalda para cubrir su fuerte rubor. Algo curioso es que Sona usaba el mismo uniforme de Mike que Seekwaira, ¿así que a ti también te obligaron a vestir este estúpido uniforme? Preguntó la rubia aburrida sorprendiendo a Sona, ¿te equivocas? Nadie me obligo a hacer esto, yo solo estaba ayudando a mi siervo con su trabajo eso es todo. Ajá, ¿de cuando acá te rebajas a ayudar a uno de tus siervos en cosas tan triviales como ésta? Perfectamente pudiste mandar a alguien más para que ayudara a este tonto. Sona se quedó sin palabras en ese momento por no saber qué responder, pero en ese momento Sagi decidió hablar. Kaichou decidió ayudarme porque mis hermanos menores se lo pidieron, comentó el rubio. Ara, Sona Citri la gran dama de hierro se dejó convencer por un par de niños. Preguntó Seekwaira en un tono burlón, ¡qué patético! Seekchan senpai, Tú no tienes el derecho de burlarte de Kaichou cuando aceptaste ayudar a Sagi, después de que te dije que nos ofreció un 20% de descuento en cualquier producto de Akihabara, incluyendo la figura de Zero Tuo. Este comentario de Isel quitó su actitud arrogante y burlona que había tomado contra la pelí negra que en ese momento se le formó una sonrisa burlona en su rostro. Ara, la perfecta Seekwaira Agares Serejo convencer por un descuento en juguetes? Preguntó Sona en el mismo tono que le había hablado la rubia, ¡qué patético! ¿Qué hay de patético en querer conseguir una figura de colección a un buen precio Sona? Lo mismo va para ti. ¿Qué hay de malo en querer cumplir la petición un par de niños Seekwaira? Paam, ambas herederas en ese momento se sujetaron por las manos y pegaron sus frentes para que después comenzaran a forcejear, pero inconscientemente comenzaron a expulsar su aura demoníaca. En este momento te voy a demostrar por qué muchos demonios me temen en el inframundo Sona, así que prepárate. Lo mismo digo Seekwaira, en este momento te demostraré quiénes son Asikri la dama de hierro. Ambas comenzaron a liberar más aura, esto llamó la atención de gente a su alrededor que poco a poco fue acumulándose para saber qué pasaba. Cuando ambas estaban a punto de expulsar su poder sin ninguna restricción para que intentaran comenzar a remeter una contra la otra, boom. Un fuerte estallido se generó en una fuente cercana a la juguetería y de ésta saliera un chorro de agua que fue hacia arriba, mojando a toda la gente que inmediatamente comenzó a dispersarse, olvidándose por completo de la pelea de las herederas que también se tranquilizaron al sentir el agua. ¿Por qué rayos la fuente estalló? Se preguntó Seekwaira mientras se cubre del agua. ¿Me pregunto lo mismo? No sentí el aura de algún caído u otro ser que pudiera ocasionar esa explosión repentina. Mientras ambas se preguntaban qué había pasado con la fuente, Issei jugaba disimuladamente con un par de piedras que tenía en su mano derecha. Si no hubiera lanzado esa piedra hacia la fuente para distraer a la gente, Seekchan Senpai y Kaichou habrían mostrado sus verdaderas identidades, pensó el castaño. Jaa, ya se jodió esto, dijo Sagi, si esa fuente no hubiera estallado, la gente no se habría ido, pero si no hubiera sucedido eso, Seekchan Senpai y Kaichou habrían expuesto sus identidades como demonios debido a su pelea, dijo el castaño, bueno ya no importa qué acaba de pasar. Se preguntaron ambas herederas, ¿acaso fue Iodo barra y Sekun? Viéndolo mientras se cuestionaban qué tan poderoso era, pero en ese momento la rubia notó algo que colgaba del cuello del castaño. Oye Isekún, ¿de dónde sacaste ese collar? Preguntó la rubia, oh, tenía un tiempo desde que no le veía, comentó Sagi, ¿dónde lo metiste? Estaba en uno de mis cajones, dice mi mamá que lo encontró entre mi ropa sucia y lo guardo ahí pero se le olvidó decirme, por eso ya no lo usaba. Según mi mamá, nací con ella y es una reliquia de su familia, Sona le daba curiosidad ese accesorio en especial porque tenía una magatama junto a unas cuentas de rosario budista que tenían escritas cosas en japonés pero por su tamaño y la tinta que se usó, por lo que no era fácil ver qué decían. Si no mal recordaba Segwaira vio un collar exactamente igual a ese en la madre del castaño pero su magatama no era aguamarina sino blanca, entiendo, hablando de otra cosa Sona ya lograste sacarle información a ese sacerdote psicópata que intentó matarnos el otro día a mí y al bufón de Ise Kun. Sí, pero hablemos de eso en otro lado más privado por favor. Pidió la pelí negra para que con mala gana aceptara y se fueran a otro lado mientras son seguidas por Sagi e Ise. Residencia Youdou barra habitación de Segwaira, momentos después ambas herederas habían llegado al hogar del castaño para platicar más cómodamente y para quitarse ese traje de Mike que les habían obligado a ponerse, algo curioso es que cierto castaño y su idiota amigo no estaban presentes. MMMM Segwaira ¿por qué venimos a la casa de Youdou? Pues dijiste que querías que habláramos en un lugar privado, así que se me ocurrió venir aquí para que pudiéramos hablar tranquilamente sin ninguna interrupción, ese si tú lo dices, pero ¿no crees que exista el riesgo de que los padres de Youdou nos escuchen? No te preocupes, Oka-sama está comprando víveres el distrito comercial que está cerca de aquí Youdou-sama se encuentra en el trabajo. Explico la rubia, Oka-sama. ¿Otou-sama? Pregunto son a algo confundida, desde cuando llamas a los padres de Youdou de esa manera. Segwaira en ese momento se ruborizó bastante al punto que el color de su cara tenía el mismo tono que el cabello de cierta pelirroja, bubu bueno, ellos me pidieron que los llamara de esa manera desde el primer momento que llegué a vivir aquí, un simple formalismo entre nosotros. Ajá, ¿no será porque ya los consideras tus suegros? Esta pregunta hizo que la cara de Segwaira tuviera un tono aún más rojo y humo saliera de su cabeza. No, 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 no. Nedó la rubia con rapidez, solo es una forma amable y respetuosa en la que yo me dirijo a ellos, yo en ningún momento los he considerado mis suegros ni nada por el estilo, a pesar de que ellos piensan que estoy saliendo con el idiota de Ise-kun. Ya, ya solo era una pregunta, no era necesario que te exaltaras de esa forma Segwaira, dijo la pelí negra con aburrimiento, aunque, mientras más te esfuerzas en negar que Youdou y tú son novios, más lo parecen, si en verdad no te gusta solo dilo y ya con eso es suficiente, ese sí, pero sabes, debo reconocerle algo a Youdou y sus padres, ¿qué cosa? El que gracias a ellos, tus expresiones se han suavizado bastante y te ves mucho más relajada que cuando vivías en el inframundo. Sin saber qué responder, la rubia volteó el rostro que estaba teñido de Carmín en las mejillas para evitar ver a Sona, ahora hablando de otra cosa que no es tu relación amorosa con Youdou. Oye. Ya solo estaba bromeando, lo único que pude averiguar es que su nombre es Fred Seizen, un exorcista muy buscado por la iglesia debido a su gran número de crímenes que ha cometido, ¿lograste averiguar de dónde sacó esa Excalibur? Sí, al parecer se la dio Valper Galilei y otro criminal muy buscado por la iglesia, ¿el que estuvo encargado del proyecto de la espada sagrada? Sí, ese mismo, ¿averiguaste quién lo mandó matarnos? No, solo que estaba aliado con una de las nuevas siervas de Rías que al parecer tenía la intención de robarle su sacred gear a una monja que iba a venir a Cueo, pero por una extraña razón jamás llegó a la ciudad, explicó Sona seriamente, aunque fue un golpe de suerte para nosotros, ya que habría sido una ventaja para los caídos. Ya veo, pero supongo que eso lo supiste a través de la misma Rías o me equivoco Sona. Ambas herederas se miraron seriamente por un momento mientras guardaban silencio absoluto, eso fue por unos segundos hasta que... Tienes razón, Rías fue la que me informó esa parte pero... ¿Pero? ¿Pero fue una mayor suerte que Youdou fuera el que derrotara a los caídos y a ese exorcista, completo Sona, si él no te hubiera protegido en ambos casos te habrían lastimado, ¿eso hubiera puesto aún más tensión en la actual relación que tiene el inframundo con Grigori y el cielo? No, supongo que sí, si Isekum no hubiera estado conmigo en esos momentos, ¿quién sabe qué habría sucedido en este momento? Lo más seguro que tu familia habría hecho lo imposible para saber quién te lastimo, sin mencionar que además le hubieran exigido a los Mahous que tomaran represalias contra los que osaron tocarte, pero como no fue así podemos estar tranquilas, ¡Paham! Todo gracias a mí, tu coa y favorito. Exclamo y sé que entro repentinamente a la habitación de la rubia que se sorprendió al igual que Sona, grandísimo idiota. ¿Por qué rayos entras a mi habitación de esa manera? Espeto se guaira mientras jala las mejillas del castaño, lo sheento, nada de que lo sientes, te he dicho muchas veces que no entres a mi cuarto de esa manera. ¿Y qué hacías escuchando nuestra conversación? Sona miro la pequeña escena que estaba protagonizando este singular par que si no los viera y supiera cuál es su relación, diría que solo es una pequeña discusión de novios, pfff, fufufu. Sona repentinamente comenzó a reírse, cosa que confundió a Segwaira y sorprendió un poco al castaño, ¿quién lo diría? El estar al lado de Yodou te ha sentado muy bien Segwaira, realmente estoy feliz por ti, ¿cucú qué quieres decir con eso Sona? Nada en especial, respondió la nombrada, por cierto Ruedo trajeron lo que les encargue hace un rato cuando veníamos para acá. Sí, y se mostró una bolsa de plástico bastante que contenía varias cosas, como películas, palomitas como otras cosas más. Sagi rentó las películas que le dijo y yo me encargue de traer los bocadillos para que pudiéramos disfrutarlas, ¿eh? ¿Películas? ¿Bocadillos? ¿Qué rayos está pasando Isekun? Preguntó la rubia, oh lo siento Seekchan senpai se me olvidó avisarte, ¿avisarme? ¿De qué? ¿De qué vamos a retomar nuestro maratón de películas que pospusimos hace un rato por ayudar a Sagi en su trabajo? dijo, explico el castaño, lo único diferente es que seremos acompañados por Kaichou y Sagi, yo los invite si te lo preguntas, ¿eh? ¿Eh? Gritó Seguaira sorprendida, oye un momento Isekun, no puedes invitar a alguien más a nuestras actividades sin mi consentimiento. ¿Uh? ¿Por qué no Seekchan senpai? Preguntó el castaño inocentemente, pues porque, me gusta estar a solas cont, pero cuando estaba a punto de responder, se quedó callada y miro a otro lado avergonzada. ¿Seekchan senpai? Olvídalo y ya vayamos a la sala para continuar viendo la maratón. Sin más que decirse, Seekwaira salió de su habitación, pero se veía completamente disgustada, era como si le molestara el que Sona y Sagi estuvieran presentes. ¿Ahora por qué se enojo Seekchan senpai? Eres un tonto yodo, no eres capaz de entender el corazón de una chica y eso te costará muy caro, espeto Sona para salir también de la habitación, también Kaichou se enojo. ¿Pero qué hice? No dije o hice algo que las molestara, simplemente no entiendo a las mujeres. Al día siguiente, Academia Kuo barra Pacio. Después de tener una maratón de películas incómodamente junto a sus invitados y su linda senpai Seekwaira Agares el día anterior, por fin ambos adolescentes regresaron a sus actividades académicas en la Academia Kuo. Aunque ella aún estaba completamente enojada con el castaño, tanto que se fue a la academia sin él. Jaa, pensé que Seekchan senpai se tranquilizaría después de que Kaichou y Sagi se fueran cuando terminamos de ver la maratón, pero tal parece que me equivoqué, musito el castaño con fastidio, en serio, a veces no entiendo a las mujeres, opino lo mismo, a veces se enojan sin razón aparente y nos hacen sufrir a nosotros los hombres por ello, expresó alguien muy cerca del castaño que inmediatamente vio a Sagi, musito el castaño mientras ve al rubio parado al lado de él, Hola Issei, veo que estás preocupado porque Seekwaira senpai aún sigue enojada contigo, MMMM, podría decirse que estoy solo un poco confundido, ella nunca se había enojada más de un par de horas conmigo e inmediatamente me volvía a hablar cuando le daba algo que le gustaba, ¿y por qué no haces lo mismo para que se reconcilie contigo? Pues porque ya lo intenté esta mañana, pero Seekchan senpai salió antes de que si pudiera lograr hacer algo que la pusiera de mejor humor, MMMM, entonces es más complicado de lo que pensé, exclamó el rubio, si, supongo que debo seguir intentando cuando la vea a la hora del almuerzo y esperar a que me perdone por lo que sea que haya hecho esta vez, espera, ¿haces enojar constantemente a Seekwaira senpai? Podría decirse que si, a veces lo hago sin querer pero no, normalmente lo hago a propósito, digamos que es como mi hobby, explico el castaño dejando incrédulo al rubio, es que me gusta ver todas las expresiones y reacciones que hace cada vez que la molesto, ¿es en serio? En serio, Sagi mostró un rostro bastante sorprendido por la tremenda honestidad de Issei al admitir que realmente molestaba a Seekwaira a propósito y no sin querer como muchos pensaban, jaja, no has cambiado nada, ahora entiendo por qué Seekwaira senpai está enojada contigo, no mides las consecuencias de tus tonterías cuando estás con ella, bufo Sagi, solo espero que te des cuenta del por qué se enojo y busques la manera para que te perdone, yo también espero lo mismo, bueno basta de charla tengo que ir a clase, nos vemos después, dijo el castaño, te acompaño Issei, mi clase está al lado de la tuya, está bien, será menos aburrido el trayecto si voy con mi mejor amigo, con ese comentario final, ambos se retiraron a su clase mientras platican de forma amena pero lo que no sabían es que eran observados desde distintos puntos de la academia, una de esas personas que los observaban caminar era la misma Seekwaira que estaba escondida atrás de un árbol que estaba cerca de donde Sagi e Issei se encontraron hace momentos atrás, al parecer la rubia había escuchado todo lo que habían hablado ambos adolescentes sobre ella y además en este momento le sostenía la mirada al castaño mientras tenía un leve rubor en sus mejillas, por otro lado, la otra persona que observaba también al castaño era cierta pelirroja que había sido llevada de regreso al inframundo por su familia hace unos días atrás y se encontraba en este momento en el edificio de su club y miraba de forma enigmática al castaño que ese instante se adentró al edificio escolar junto al rubio, minutos después, hora del almuerzo barra azotea, jajaja, ni siquiera vino a tomar el almuerzo conmigo como siempre lo hacemos, dijo el castaño con cierta decepción al ver que la rubia no se había presentado en su punto de reunión habitual, y yo que le había preparado el almuerzo, jajaja, supongo que tendré que comerme todo yo solo, sin perder tiempo, Issei inmediatamente se sentó donde normalmente lo hace junto a la rubia para que comenzara a comer su almuerzo pero sin la compañía de ella, así fue hasta que, pat 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 pat, de repente se escucharon leves sonidos de golpeteos, provenientes de atrás del edificio escolar, para ser más específico donde se encontraban las canchas de tenis donde practican normalmente muchas de las féminas de la academia de todos los grados. Esto llama un poco la atención del castaño, ya que a pesar de que el edificio escolar se encontraba cerca de esas canchas, el ruido era demasiado fuerte como para escucharse a esa distancia, así que decidió levantarse y fue al barandal para ver qué sucedía. En cuanto visualizó las canchas, pudo ver que un gran número de estudiantes e incluso profesores de la academia estaban reunidos observando atentamente y emocionados el partido que se estaba dando en ese momento en aquel lugar. ¿MMMMM? Issei miró detenidamente por un momento a las jugadoras que estaban dando el tan formidable espectáculo, una de ellas es Kaichou, dijo el castaño al ver a la nombreada que usaba en este momento la vestimenta para jugar tenis, y si no olvide lo que me dijo Seekchan Senpai, su compañera de juego es su reina, además de que es la vicepresidenta del consejo estudiantil, Tsubaki Shinra, dijo mientras observa a la adolescente de 1,70 centímetros. De altura con el pelo negro hasta más de la mitad de la espalda. Tiene un flequillo abierto heterocrónico y ojos castaño claro, al igual que Sona viste ropa para jugar tenis. Pat 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 Conforme avanzaba el tiempo, el juego se estaba poniendo más intenso, al parecer las oponentes de la Sona y su reina Tsubaki Shinra eran más hábiles de lo esperado, ¿A qué no lees ama? Exclamaron los varones al ver a la reina de Rías Gremory que había dado un revés a la pelota. ¿Eh? ¿Y Mejima Senpai cuando regreso? Se preguntó el castaño al ver a la pelí negra que participaba en el partido. Pero no estaba sola, hacia equipo con una joven hermosa, con una figura voluptuosa, un tono de piel claro, ojos azules y cabello color rojo carmesí. Su característica más distintiva es su largo cabello rojo carmesí que llega hasta los muslos, con una sola hebra de cabello que sobresale en la parte superior. Su cabello también tiene flequillos sueltos que cubren la frente y flequillos laterales enmarcando su rostro, también estaba vestida con ropa para jugar tenis, también Gremory Senpai regreso. ¿Pero en qué momento lo hicieron? Mientras Issei estaba impresionado por el repentino regreso de la pelirroja y posiblemente de su séquito, en la cancha de tenis vecina cierta rubia de lentes curiosamente también se encontraba vestida con ropa para jugar tenis, pero en vez de competir contra alguien recibía a los saques de una máquina lanza pelotas. Pero a diferencia de sus vecinas, ella no era observada por ninguno de los alumnos o profesores que se habían reunido en el lugar para observar competir a las idols de la academia. Issei la notó inmediatamente y la miró acongojado mientras ella seguía practicando sus tiros con aquella máquina, sin que nadie le hiciera compañía. Seek Chan Senpai, Musito el Castaño mientras la ve practicar, ¡ah, ah, ah! Como me gustaría que me dijeras que fue lo que hice como para que te enojaras, así sabría qué hacer para que me disculpes o mínimo me dejaras acercarme lo suficiente para saber qué te pasa, ¡mm, m, m, m! A veces eres tan complicada, orgullosa y caprichosa como le haré para que me disculpes. Después de clases al finalizar sus actividades académicas, Issei procedió a retirarse del lugar con la ligera esperanza de encontrarse con Seek Vaira en la entrada de la academia, que lo había esperado para que por fin pudieran aclarar las cosas entre ellos y todo volviera a la normalidad, desgraciadamente para él este no sería el caso, ella no lo había esperado en la entrada de la academia para que pudieran arreglar las cosas, la realidad era otra, la persona que lo estaba esperando era cierta pelirroja que en cuanto lo visualizo lo dedicó una mirada y una sonrisa encantadora que enamoraría a cualquiera menos a él. Hola Issei Kun, dijo la pelirroja alegremente, hola Gremori Senpai, vamos Issei Kun, no es necesario que me llames por honoríficos, con que me digas Rías es más que suficiente, Rías cerró la distancia entre ella y el castaño, al punto de que parecía que ella está a punto de besarle, pero eso no era lo peor, ella pegaba descaradamente su cuerpo al del castaño o mejor dicho frotaba su cuerpo sobre él. Lo siento Gremori Senpai, no haré eso. Pero él la alejo suavemente al tomarla por los hombros. Verás Gremori Senpai me agradas como persona y te juzgue mal por cómo actuaste en el pasado, declaro el castaño indiferentemente, pero a pesar de eso, yo no te veo como alguien cercana a mí, ni siquiera como una posible amiga, así que por favor no me vuelvas a pedir que te llame a esa manera, ¿de acuerdo? Rías se quedó muda, en ningún momento se esperó una respuesta tan fría y una actitud tan indiferente por parte del castaño, aunque era natural que estuviera así. Normalmente todos los chicos que había conocido en su vida, desde demonios hasta humanos, siempre la habían tratado amablemente y accedido a todas de sus peticiones, sin importar cual fuera, todo debido a su belleza, sensualidad y posición social. Para su mala suerte, en este momento estaba enfrente del único varón que no le interesaba nada de eso y que se la pasa pensando en formas para molestar y hacer reír a la heredera del clan Agares, Segwaira Agares, e entiendo, musito la pelirroja con cierta amargura, pe perdón por pedirte eso y Sekun, pero es que desde que me salvaste pienso que tú y yo tenemos una relación especial, mira Gremori Senpai no quiero ser grosero, solo dime que quieres, sé que no es ninguna casualidad el que tú estés aquí parada, eso es una acusación muy grave y Sekun como puedes estar seguro que yo estaba aquí parada con un propósito. Ja, bueno fue fácil de deducir porque traes una banda para la cabeza que tiene escrito mi nombre, respondió el castaño señalando el pedazo de tela que colgaba de la mano de pelirroja, por eso supuse que tenías algo planeado. Ja 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 ja. La pelirroja comenzó a reír repentinamente pero se le podía ver bastante nerviosa, al perecer el castaño había acertado en su suposición, ay y Sekun, a ti no se te escapa nada, por eso no me sorprende que seas el chico más listo de tu clase. Elogio la pelirroja que aún seguía nerviosa, pero tienes razón, en verdad estoy aquí para pedirte algo. ¿Y eso es? Cu que te unas a. Me rehusó, he he he. ¿Cómo que te rehusas? Pero ni siquiera me dejaste terminar de hablar para que supieras que te voy a decir. Pues no es necesario que lo digas, puesto que ya sé que ibas a decir que me uniera a tu séquito y así a cambio obtendré riquezas como otras tonterías que realmente no me interesan, eso no es lo que iba a decir y Sekun. Refuto la pelirroja, te iba a pedir que te unieras a mi equipo y juntos derrotáramos al equipo de Sona en un partido de Godgebay. Gracias pero no estoy interesado, dijo el castaño que ya estaba afuera de la academia, pero antes de que el castaño fuera más allá de unos simples pasos, Rías lo sujeto por una de sus piernas y después paso a mirarlo directamente a los ojos. Espera por favor, a cambio de que me ayudes a derrotar a Sona y sus siervos, podrás acompañarnos al bosque de los familiares para que puedas obtener tu propio familiar. ¿Familiar? Pregunto el castaño curioso al no entender de lo que hablaba la pelirroja que inmediatamente se levanto y lo miro a los ojos, ¿no sabes que es un familiar? ¿Acaso no te lo ha explicado Segwaira? No, respondió el castaño con simpleza, aunque si lo pienso bien, Seekchan Senpai no me ha explicado muchas cosas que realmente me tienen muy intrigado, oh vaya, eso es una pena pero no debería sorprenderte el que Segwaira no te haya contado sobre los familiares como otras cosas mas y Sekun, ¿eh? ¿Por qué lo dices Gremori Senpai? Porque Segwaira no tiene un familiar, explico la pelirroja sorprendiendo al castaño, esto le da tanta vergüenza admitirlo a Segwaira, tanto como el que no tiene siervos, aún recuerdo cuando intento capturar uno en el bosque de los familiares, todo comenzó cuando, mientras Rías relataba la historia de por qué Segwaira no tenía un familiar, y si por otro lado estaba completamente centrado en sus propios pensamientos, al punto que no escuchaba nada de lo que decía la pelirroja, esa mala experiencia hizo que Segwaira desistiera en que querer regresar al bosque de los familiares para intentar capturar algún otro familiar, pero volviendo al punto ¿Y Sekun me ayudarás? Sí, en serio. Pregunto la pelirroja sorprendida y emocionada, ¿no me estás mintiendo? No, te ayudaré con una condición, ¿condición? ¿Cuál condición? Pues mi condición para que te ayude Gremory Senpai, es que, Club de Investigación de lo Oculto, Noche, todos los presentes se encontraban celebrando su aplastante victoria que tuvieron sobre Son Asikri y sus siervos minutos atrás en un juego de Godge Valley donde se decidiría que heredera llevaría primero a su séquito al bosque de los familiares, todo gracias Issei que curiosamente no estaba presente, Ara Ara, Isekun estuvo más que excelente en ese juego, comentó a que no felizmente, quien hubiera imaginado que solo necesitaríamos que él tomara la pelota para que eliminara una a una a las siervas de Sona, aunque su nuevo siervo le dio algo de pelea al final, sí, eso sí que fue una sorpresa, pero al final Isekun se alzó con la victoria y gracias a eso seremos nosotros las que vayamos al bosque de los familiar, dijo la pelirroja con felicidad pero de repente cambio a un rostro algo más serio. ¿Pasa algo Rías? Si Aquino, ahora tengo que cumplir con la condición que Isekun me puso a cambio de ayudarnos. ¿Condición? ¿Isekun te puso una condición para ayudarnos? Si Aquino, ¿la cual es? Ah, la puerta del lugar se abrió violentamente gracias a una patada que le dio el castaño que tenía varios arañazos en el rostro y venía cargando algo o mejor dicho a alguien que venía pataleando, esta persona fuere conocida por todos los presentes inmediatamente. Bájame gradísimo idiota no ves que se me sube la falda y estás mostrando mi ropa interior, si no quieres que maldiga tu alma por el resto de la eternidad bájame de una maldita vez. Amenazó Seekwaira que pataleaba con todas sus fuerzas para que Isek la soltase, pero sus intentos eran inútiles él no la soltaba, porque mierda me trajiste aquí. Seek-chan-senpai por favor cálmate y en un momento lo sabrás. Nadie supo qué decir por la repentina aparición de Issei que venía cargando Seekwaira, por otro lado y a suspiro cansada. La condición que Issei-kun me puso fue que a cambio de darme su ayuda yo permitiría que Seekwaira viniera con nosotros para que pueda capturar a su propio familiar en el bosque de los familiares. ¿Eh? ¡Eh! Gritaron todos sorprendidos incluso la misma Seekwaira, pero la rubia se recuperó rápidamente de la impresión y se bajó del hombro de Issei para que después le comenzara a jalar las mejillas. Oye estúpido, ¿quién mierdas te crees para tomar ese tipo de decisiones sin mi consentimiento? Lo siento, respondió el castaño que le estaban estirando las mejillas. Un lo siento no basta para reparar las ofensas que me has hecho. Declaro la rubia soltando las mejillas del castaño, además aún estoy enfadada contigo por lo de ayer, así que si quieres que te perdone entonces tendrás que hacer algo mejor que intentar llevarme a capturar un estúpido familiar. Vamos Ed-chan senpai, no desaproveches esta oportunidad, te prometo que capturaras un buen familiar. Pidió el castaño abrazando a la rubia que inmediatamente se sonrojó por su acción tan atrevida. Estúpido suéltame. Seekwaira puso ambas manos en el rostro de Issei para evitar que este la abrazara completamente, pero parecía que a él no le importaba esto. Por cierto Gremori senpai que es una familiar. Pregunto el castaño alegrando a la pelirroja que estaba a punto de responder pero. Los familiares son monstruos y seres sobrenaturales que ayudan a demonios como su siervo su aliado, explico Seekwaira repentinamente ganando de la palabra y la atención de Issei Arias. Oh, y para qué sirven Seek-chan senpai? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Y cómo se obtienen? Los familiares son usados normalmente para diferentes tareas encargadas por sus dueños ya sea entregar un mensaje o recopilar información. Las habilidades de cada familiar varían dependiendo del tipo que éste sea y su forma de obtención es bastante concreta. Durante una noche de luna llena los demonios deberán ir a un bosque especial con la ayuda del maestro de los familiares para capturar a un familiar que pueda ser apropiado y que éste lo acepte como amo mas solo puede ser capturado un familiar por cada noche de luna llena. Eres increíble Seek Chan sabes mucho de los familiares. Adulo el castaño haciendo que las mejillas de la rubia se tiñeran de carmín. Y ya lo sé no tienes que decirlo comentó la rubia tímidamente. Si ya terminaron de hablar ustedes dos ya es hora de irnos. Espeto Rías que separó a Ise y de Seek Baira solo podemos ir al bosque de los familiares las noches de luna llena. De repente un gran círculo mágico de color carmesí con el símbolo de la familia gremor y apareció en el suelo. Rías tiene razón hay que apresurarnos apoyo a que no. Bosque de los familiares momentos después. Un destello carmesí apareció en el centro del bosque por unos segundos hasta que se desvaneció y dejó ver a Rías su séquito y se hice y se equaida. ¿Qué es este lugar? Pregunto el castaño que miraba el lugar con curiosidad. Es el bosque en donde son creados los familiares respondió a que no. Nosotros encontramos los nuestros aquí apoyo Kiba. No me sorprende parece que algo podría aparecer en cualquier momento comentó Reinaré algo nerviosa. Es verdad apoyo Calawarner que se encontraba de la misma manera. Por otro lado Ise no se veía nada sorprendido ni siquiera fascinado y se equaida seguía con el seño fruncido pero no se separaba del castaño. Los encontré. Exclamó alguien repentinamente. ¿Quién es? Pregunto Mitelt para que todos voltearan a ver hacia las ramas de un enorme árbol cercano y vieran a un hombre algo mayor que vestía unos shorts una camisa sin mangas guantes en ambas manos y un gorro que además cargaba una gran mochila. Soy el maestro de los familiares Satouji. ¿Maestro? Pregunto Reinaré de los familiares Completo Cala Warner Qué hermosa luna llena tenemos esta noche es perfecta para casar familiares dijo Satouji con alegría conmigo a su lado pueden conseguir cualquier familiar que quieran. Es un profesional en cuanto a familiares se refiere explico a que no pero Ahora qué clase de familiar desean uno rápido uno fuerte uno venenoso veamos yo quiero que cierres tu estúpida boca maldito charlatán de mierda que no sirve para nada. Espeto Seekvaira repentinamente haciendo enojar a Satouji que bajó del ángel Tsk ahora te recuerdo eres esa demonio la que no pudo capturar ni un familiar en todas veces que vino comento Satouji acaso no te dije que tenías prohibido venir aquí hasta que cambiaras esa actitud tan amargada y calmaras esa lengua afilada tuya Pequeña demonio todos los familiares me temen y no hay ninguno digno de mí Seekvaira por el enojo comenzó a liberar su aura demoníaca y amenazaba con atacar al maestro de los familiares que retrocedió instintivamente por el miedo yo no tengo la culpa que los seres de este bosque sean un montón de cobardes débiles de carácter y el que tú no supieras encontrar un buen familiar para mí además de que no hay ninguna criatura digna que sea capaz de representar a la casa agades espetó la rubia que invocó varios círculos mágicos que amenazaban con disparar varios rayos de energía a Satouji que se paralizó esto puso en alerta a Arias que inmediatamente comenzó a liberar su poder para realizar un ataque contra la rubia para calmarla pero cuando ambas estaban a punto de atacar Seekchan Senpai cálmate dijo el castaño que sujetó la muñeca de la rubia no es momento para este tipo de cosas sé que te molesto el comentario de ese tipo raro oye no soy ningún raro si si lo que digas pero a lo que voy Seekchan Senpai es que no le hagas caso a sus comentarios y le demuestres a todos los presentes que eres capaz de capturar a tu propio familiar o en dado caso que no puedas yo lo capturaré por ti Seekvaira miro al castaño por unos segundos para que después respirarse profundamente y se calmara pero aún veía con molestia al castaño es también me calmaré e ignoraré a ese idiota pero aún sigo enfadada contigo y de una vez te digo que no quiero que hagas algo imprudente que arruine mi oportunidad de capturar a mi futuro familiar quedó claro imbécil ese seekchan senpai con eso en claro todo el mundo se calmó y procedió a moverse para encontrar a los futuros familiares de las ex caídas la heredera agarres y posiblemente de isey desgraciadamente momentos después fueran atacados por un grupo de slimes que ama comer ropa y lamentablemente atacó a las mujeres dejándolas casi desnudas desaparezcan exclamaron seekvaira prias y akeno destruyendo a los slimes jaja 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 es por eso que odio este estúpido bosque y los seres que habitan en él espetó seekvaira que usando su magia aparecía ropa nueva comparto tu opinión un poco no es que odie el bosque pero hay algunas criaturas molestas en él apoyo a la pelirroja con disgusto ara ara esas criaturas si que fueron atrevidas pero por otro lado me pregunto que pensó y escunde ver nuestros cuerpos dijo akeno de forma coqueta realmente me gustaría saber su opinión a mitad también me gustaría saberlo dijo la pelirroja de forma tímida ni se te ocurra decir algo de mi cuerpo grandísimo y dio ¿eh? cuando seekvaira estaba a punto de reclamar algo notó que el castaño ya no se encontraba parado a su lado ni en ningún lugar cercano parece que ese chico aprovechó el alboroto para irse ojalá y no se meta en ningún problema o se encuentre con alguna criatura peligrosa de bosque comentó Satouji ara ara a donde habrá podido hice Kun Kiba Koneko Rainare Kalawarner Akeno Mitelt sepárense y busquen a Flush pero Rías ya no pudo decir algo más ya que seekvaira extendió su alas y emprendió el vuelo para buscar a su idiota favorito le dije claramente que no hiciera nada imprudente que me impidiera capturar a mi familiar y es lo primero que hace ya me las pagará por causarme problemas se dijo la rubia a sí misma momentos después seekvaira había fallado en encontrar a Issei por el cielo así que para no desperdiciar más energía volando decidió ir por tierra buscando en todos los lugares posibles que pudo haberse metido el castaño donde rayos pudo haberse metido ese idiota si se encuentra con alguna criatura peligrosa su vida puede correr peligro y si le pasó algo no sé qué le voy a decir a Okasama y Otousama para explicarles que su hijo idiota está muerto bum 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 repentinamente enormes cantidades agua brotaron del suelo como si la hubieran lanzado hacia arriba esto pudo verse a lo lejos eso es no puede ser Sekwaira de nueva cuenta extendió sus alas y emprendió el vuelo rápidamente para llegar lo antes posible al lugar de donde habían botado esas enorme cantidades de agua algo le decía que ese suceso estaba relacionado con Issei en cuanto estuvo cerca pudo ver una gran lago y en la orilla de este se encontraba parado sobre una roca cierto castaño que miraba el lago pacientemente pero repentinamente volteó hacia atrás al sentir la presencia de Sekwaira oh Sekchan senpai como les fue con esos slime supongo que bien porque tu ropa está intacta comentó el castaño con normalidad pero la rubia lo miro enojada porque mierda viniste tan lejos grandísimo estúpido pues pensé en recorrer el lugar en lo que ustedes estaban ocupadas jugando con esas cosas comer ropa contestó el castaño con simpleza así que no te enojes que no me enoje me preocupaba que hicieras una estupidez que me metiera en problemas ya ya tranquila no hice ninguna estupidez que te metiera en problemas menos mal de todos modos como estás bien y no hiciste nada estúpido que me traiga algún problema podemos regresar con los pero si me involucré en una pelea interrumpió el castaño a la rubia ¿eh? con uno de los monstruos de este lugar dijo como si nada Brurn de repente empezó a temblar el suelo y el lago comenzó a agitarse violentamente así fue por unos segundos hasta que de este saliera un enorme dragón occidental azul pálido que expulsaba un aura extremadamente poderosa de su cuerpo y además se veía bastante furioso no aún no termina este juego niño rugió el gran dragón con furia un dragón se preguntó sorprendida la rubia que rayos le hiciste para que se enojara tanto me dijo de forma arrogante que escogiera un juego y se le ganaba aceptaría el trato que hicimos así que le dije que si podía luchar conmigo y se como citó la rubia algo preocupada no seas tan presumido humano crees que puedes vencerme tan fácilmente pregunto el dragón molesto mientras expulsa su aura y se retrocede hay que retirarnos este dragón este fuera de tus límites pero hice y no hacía caso y no se inmutaba por la repentina expulsión de energía del enorme dragón por el contrario volteó a mirarla con mucha seguridad que estás diciendo la que tiene que retroceder eres tu se chan senpai dijo el castaño bastante confiado elegí esta batalla y él quiere terminarla se vaira ya no dijo nada más y miro sorprendida a isei que ahora se veía aún más confiado tienes agallas sabes alambo el dragón que miraba de forma desafiante al castaño si puedes aguantar este golpe te otorgaré la victoria tienes que estar bromeando una pelea no termina al decidir quién es el ganador termina cuando se decide quién es el perdedor exclamó el castaño de forma arrogante esa es la última estupidez que saldrá de tu boca enormes tornados de agua que se mezclaron entre sí con el increíble poder del gran dragón comenzaron a formarse de la nada para que después fuera rápidamente así a el castaño que no se inmutó en lo más mínimo y exclamó la rubia con mucha preocupación ja claro que no y se golpeó con bastante fuerza el tornado de agua que inmediatamente se desvaneció en cuanto hizo contacto su puño imposible exclamó la rubia con incredulidad no puede ser exclamó el dragón de la misma manera crack y se hirió un poderoso salto hacia la cara del dragón que ahora lo miraba aterrado bueno lo hiciste bastante bien te felicito dijo el castaño para que le diera una increíble patada entre los ojos al dragón un humano venció a un poderoso dragón se preguntó la rubia mentalmente no puede ser rayos ya me moje mucho dijo el castaño con una sonrisa que le pareció encantadora a la rubia que no tardó mucho tiempo en sonrojarse pero inmediatamente se recompuso agitando la cabeza y caminó rápidamente hacia donde estaba el castaño mirándolo de forma amenazante para que le diera una fuere bofetada en el riostro al castaño dejando la marca de su mano en este te dije que no hicieras nada imprudente imbécil espeto la rubia te pierdo de vista un maldito segundo y causas un gran alboroto es para enojarse tanto pregunto el castaño aburrido realmente crees que es posible no enojarse después de que hiciste todo esto pregunto con furia la rubia pero de repente varias voces gritaron sorprendidos desde atrás de este peculiar par llamando la atención de ambos que inmediatamente voltearon y vieron arias sus sirvos y satouji que estaba en el suelo con la boca bastante abierta ah hola perdón si me fui sin avisar pero es que estaba buscando algo especial y como ven lo encontré explico el castaño castaño como si nada a sus espectadores pero estos aún no salían de su asombro y imposible pudo vencerla decía satouji con mucha dificultad esto debe ser una pesadilla en serio no te equivocas de dragón preguntarías de la misma manera no el dragón que venció ese chico no es otra que te amar la única dragona entre los cinco grandes reyes dragón el dragón del karma del caos explicó satouji que aún seguía impresionado disculpa puedes repetir eso pidió la rubia que tu amigo derroto a uno de los cinco grandes reyes dragón y la más poderosa de ellos musito satouji dejando en shock a la rubia que miró a isei hey yo que creía que era un dragón común y tal parece que termine derrotando a uno legendario dijo el castaño que tenía ambas manos en la nuca esto lo hace un mejor regalo de disculpa ¿eh? regalo de disculpa pregunto la rubia haciendo una cara graciosa ¿qué quieres decir con eso? pues que más yo luché con este dragón para que se volviera tu familiar explico el castaño que sujeto ambas manos de la rubia m mi familiar si si todo el mundo se quedó con la boca abierta por la impresión de haber escuchado al castaño que miraba alegremente a la rubia que de por si no sabía qué decir por ver como Issei derrotó a un dragón legendario y ahora más porque lo había hecho con el objetivo de dárselo como su familiar pero había un problema con ello a Segwaira no le gustaba no sabía qué decir pero sus dudas iban a desaparecer en cuanto Issei abriera la boca para hablar otra vez solo piensa lo Segwaira crees que tu familia sentirá mucho orgullo de saber que su futura líder tiene a un dragón legendario como su familiar además de toda la envidia que sentirán otros demonios por saber que tienes una familiar muy poderosa Segwaira comenzó a imaginarse por unos segundos lo que había dicho el castaño esto hizo que el ego y arrogancia de la rubia se alzara hasta las nubes sé creo que tienes razón si la tomo como mi familiar le dará mucho renombre a mi familia dijo la rubia dándole la espalda al castaño para que no viera su sonrojo entonces entonces que idiota entonces significa que me perdonas si respondió la rubia en voz baja pero si vuelves a hacer cosas sin consultarme antes te juro que haré que sientas el peor dolor físico de tu vida quedó claro y se si es bueno escuchar que lo entendiste ahora solo queda una cosa por hacer momentos después lentamente la enorme dragón comenzó a abrir los ojos y vio a cierto castaño que estaba parado frente a ella observándola pero al lado de él estaba cierta rubia pagada veo que despertaste eso es bueno porque es hora de que cumplas con el trato que hicimos dijo el castaño haciendo suspirar a la enorme dragón ya lo sé solo espera un momento bufó la dragón para que su cuerpo comenzara a brillar y lentamente se hiciera más pequeño cuando el brillo de su cuerpo además de poseer un aura de dragón extremadamente poderosa dentro de su cuerpo ella usa un vestido azul marino y se quedó con la boca abierta al verla incluso la misma se que estaba sorprendida bien continuemos en lo que nos quedamos dijo tiamat con simpleza mientras agitando su cabello pero noto como ambos adolescentes la observaban sorprendidos que nada nada solo que no pensaba que humano tonto si sigues pensando de esa manera jamás comprenderás lo que es el mundo sobrenatural dijo tiamat con sorna bueno no importa al final solo eres un simple humano aunque me intriga un poco tu poder jamás en mi vida había visto a un ser con semejante fuerza no eres la única que me lo ha dicho esta hermosa senpai a lo que le servirás de ahora en adelante se ha preguntado lo mismo desde que nos conocemos relato el castaño con una sonrisa haciendo que se sondrojara tiamat levemente bueno basta de charla ya perdimos mucho tiempo y es hora que reclames a tu nueva familiar se chan senpai ese si se invocó un círculo mágico con el símbolo de su familia que apareció en los pies de la dragón que adelante me servirás y representarás orgullosamente el nombre del clan agar este amad dragón del karma del caos sí bueno ahora que tienes a tu familiar se chan senpai y la verdad yo no quiero uno creo que es hora de irnos tienes razón todo esto me genera un enorme estrés y fatiga dijo la rubia mientras se masajeaba uno de sus hombros y secun en cuanto alimentarás mas lo que se me vaya ocurriendo tienes que consentirme por causarme tantos problemas está bien aunque no ya me habías perdonado sí pero solo te perdone por escoger a mi familiar por lo otro aún no tienes alguna queja no estoy encantado en consentirte eso espero si haces mal tu trabajo te patearé el trasero todos miraban sorprendidos el convivir de y se nadie podía creer que alguien pudiera aguantar todas las exigencias de la rubia y lo peor que lo hiciera gustoso pero de entre todos ellos rías miraba con envidia esto y mordía su labio para expresarlo oigan oigan antes de que sigan haciendo planes díganme dónde viviré yo comento tiamat interrumpiendo la platica del castaño supongo que viviré con ustedes estás mal bufo tu vivirás en el territorio agares con mi familia pepero pero nada esa es la decisión de tu señora alguna objeción en en no mi ama respondió la dragona con enojo se dice mi fabulosa ama se ecuaira agares dragona idiota ese si mi fabulosa ama se ecuaira agares volvió a responder la dragona de la misma manera nada mal pero te falta practicar comentó la rubia ahora ten si necesitas algo llámame entregándole un sello de invocación con el símbolo agares si bien nos veremos después dijo la rubia desapareciendo en un círculo mágico junto a isey ahora que se ecuaira consiguió su primer familiar será capaz de conseguir una nobleza y que tan fuerte es isey fin del capítulo 7 8 10 20 Gracias por ver el video.